Quiero que me critiquen, aunque digan que soy loco Que queme pa' ti del coco, que saben ellos de nada Es solo la envidia de aquellos que quieren tenerte como te tengo Pero ellos no pueden Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero Y en esa guerra de amores, sabes que llegué primero Y tú para mí, morena, y yo para ti, te quiero Juntito a los dos porque este amor no tiene fin Tú me besarás la boca, yo te besaré la tuya Y en un tibio beso sellaremos nuestro amor Negra, quiéreme, que yo te quiero, morena, vidita mía Negra, quiéreme, que me hace falta tu querer Oye bien, negra, quiéreme, que a ti me paso pensando todito el día Negra, quiéreme, ya no me hagas padecer Quiere, quiéreme, quiéreme, quiéreme Negra, quiéreme, para enseñarte lo dulce de mi querer Negra, quiéreme, si la vida es más linda, si estás conmigo mujer Negra, quiéreme, te quiero y aunque no que me critiquen Negra, quiéreme, y es que soy egoísta y te quiero para mí Negra, quiéreme, te grita, no lo dejes para nuevo Negra, quiéreme, tú no ves que sin tu amor cariño desespero Negra, quiéreme, quiéreme, de esa manera especial Negra, quiéreme, tú no ves que sin tu amor me vas a matar Negra, quiéreme, cariño, cariño, es todo tuyo Negra, quiéreme, mira conmigo con orgullo Negra, quiéreme, quiéreme, cuyérreme Música Venga, quiéreme Si toda mi fe que está puesta en mi corazón Venga, quiéreme Y es mi intención hacerte feliz Venga, quiéreme Dime que sí, dime que sí, dime que sí Quiero que el mundo se entere Venga, quiéreme No hagas caso de la envidia que separarnos no puede Venga, quiéreme De mi alma y mi corazón a tu querido se lleve Venga, quiéreme Quiéreme con mucha fuerza que de amor nadie se muere Venga, quiéreme Venga a mi lado no lo dejes para luego Venga, quiéreme Tú no ves que sin tu amor cariño desespero Venga, quiéreme Nena, quiéreme Si toda mi fe está puesta en ti Nena, quiéreme Corazón Díselo así Nena, quiéreme No lo dejes para luego Y ahora Tal y como lo explique yo Víctor Le meterá la esquina suya ¿Ok? Habla Víctor Víctor Meléndez en La Blanca y La Negra Víctor Meléndez en La Blanca y La Negra Víctor Meléndez en La Blanca Víctor Meléndez en La Blanca y La Negra Es la cosa Caimito está pa' ti Víctor Meléndez en La Blanca Cultura, cultura 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 Ella me quiere, ella me adora, por eso yo la beso en la boca Abusador No te equivoques mi micro Venga quiéreme, si toda mi belleza puesta en mi corazón Venga quiéreme, si es mi intención hacerte feliz, muy feliz Venga quiéreme, dime que sí, dime que sí, dime que sí, que no que el mundo se intere Venga quiéreme, no hagas caso de la envidia que separarnos no puede Venga quiéreme, que mi alma y mi corazón a tu cariño se debe Venga quiéreme, pero en el día de mi vida, oye caramba ven a mi Venga quiéreme, pero que quiéreme, mujer sensual y divina Venga quiéreme, es que te quiero más de lo que te imaginas, me grita Venga quiéreme, mi boca vas a besar, tu boca yo besaré Venga quiéreme, ven a mi, pero que quiéreme ahora Venga quiéreme, de llenarte de pasión ha llegado la hora Venga quiéreme, pero negrita, 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 ven a mi Venga quiéreme, si contigo a mi lado, caramba soy feliz Venga quiéreme, no lo dejes para luego Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer Venga quiéreme, que mi vida no está nada sin tu querer